bien aquí están los opinadores por luna tv canal cincuenta y tres y fuego tv canal cuarenta iniciando la semana wow cuántos casos este fin de semana la policía la policía en el candelero pero hay que saludar a nuestro hermano Marcos Álvarez periodista locutor abogado y ahora agente inmobiliario gracias bienvenido locutor no soy no eres locutor no 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 tienes tu carnet intenté ser y me quemé para que seguir intentando yo creo que rebaña perra y que pasaron allá tú sabes que aquí hay un grupo que les regalaron el carnet yo recuerdo yo cogía famosos yo fui a coger el examen yo fui a coger el examen fue y el este locutor famoso él no me llama que era jurado tiene la voz de él no me llama él cuál de ellos está Ramón de Luna Ramón de Luna está Cepeda Ramón de Luna Ramón de Luna entonces me hace una pregunta Don Ramón de Luna Don Ramón de Luna con cuidado siempre me hace una pregunta yo como entendía que es una chévere un tipo licenciado en comunicación social que es una una estupidez porque si usted es licenciado en comunicación social hay que darle automáticamente es porque usted tiene una licencia para usted estar en los medios todos debería ser así que sabemos que hay muchos licenciados en comunicación social que no no dan ni para locutores pero no debería ni escribir su nombre pero no debería salir de universidad una gente que le den una licencia para trabajar los medios de comunicación social pero yo fui a coger mi examen porque había que coger usted me hace una pregunta de religiosa legal y yo le he dicho medio encheche Ramón de Luna como en confianza le he dicho ni idea ni una puta idea y se rió ese escenario entero menos él entonces ahí porque vino el problema pero bueno entonces decidí no coger nunca más el examen de ese porque finalmente hay que muchísima gente que están son locutores y nunca han tenido carnet y mucho que se lo dieron mucho famosos que dominan que hoy hoy dominan todo oígame todo lo que tiene que ver con comunicación famoso y no tiene ni un carnet que se lo regalaron ya que se lo regalaron hubo una época de un desorden aquí en el primer gobierno de leonel fernández hubo un desorden y le dieron carnet a todo el mundo recuerdo que el el encargado de la repartición era nelson javier el cocodrilo si incluye me hay esos ocho y él iba a incluir a ocho y le daba su negro peter me que te llegó el tuyo venga su carnet pero el negro peter hay que dárselo se lo dijeron había que darse charly venga ahí está su carnet usted me está hablando de gente que está bien que se lo diera el perez negro peter pachá ven que el tuyo salió venga el pachá también es un honor para la asociación de locutores tener pachá claro pero claro pero claro bueno entramos en materia inmediatamente porque la policía nacional en santiago es el epítome podríamos decir en este lunes de lo que es la incongruencia al presentar un caso al manejar una situación según 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 dicen ellos el principal cabecita de un asalto en vimenpac aquí en santiago lo manejan que ese de un tiro que ese de un tiro detrás de la oreja fue colocada para que él la viera y la pudiera tomar esa es mi mi tesis mi teoría como mucho usted está llegando lo más probable que le dieran su tiro no 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 pero si no le dieron tiro no había nadie había periodistas ahí lo dejaron solo pero colocaron el arma visible y le metí en su presioncita antes tú no sabes lo que te viene a ti así es la teoría mía el hombre cayó en una depresión claro porque según tengo entendido es de una familia muy trabajadora los hermanos profesionales gente de bien honestos donde la ética predomina y él votó el camino por influencias de un amigo que trabajaba con él en bávaro y que se topó con él aquí en santiago y él le dijo que estaba trabajando en vimenca para que usted vea cuáles son los datos que estoy manejando entonces él se sintió atraído por la idea que le vendió el amigo de hacerse de un dinero le dieron un celular y todos los pasos que daban en vimenpac él habla pero no me cuadra absolutamente nada porque él está hablando o habló en ese momento de que le entregaron 300 mil pesos estamos hablando de 11 millones de pesos y yo lo presenta como el principal cabecilla está escuchando por dónde va el asunto el jefe de la policía local dice que es el principal cabecilla gente con poca preparación intelectual ahí está el fallecido lamentablemente se le ve ese hombre Antonio Polanco de 47 años un infeliz así mismo se cometen errores se deprimió mi teoría que dejaron el arma para que el tipo se diera un tiro pero para qué para que por la vergüenza no no pero digo y para porque la policía y para que no hablara más porque están haciendo unos cuadres hermanos míos que no dan por ningún lado están hablando de que cinco vehículos que fueron encontrados y que están en la propiedad en propiedad de la policía de la fiscalía fueron comprados eso es para cuadrar la cifra a la policía dicen y dijo él también que esos vehículos fueron rentados y para el cuadre la policía lo está poniendo para ver si llegan a los 11 millones de pesos que no hay manera detuvieron ahora dos más la policía entonces tiene que estar acomodando la cosa que cuando está en manos de algunos policías que está insinuado según mi punto de vista una insinuación como ocurre casi siempre estoy ahora que siempre el ladrón lo mata en las cosas en el escenario de la especulación cuando va a decir los cuartos que no tiene hay 5 vehículos comprados y el que sabe el que se mató con un arma que no era de él con un arma que no era de él porque la pusieron ahí la colocaron ahí para que pasara eso estamos ahora mismo elucubrando en el campo de la especulación pero con datos fidedignos 300 mil pesos en una apuesta de gallos o 200 mil o 250 mil uno de ellos en San Francisco de Macorri pero que no cuadra entonces 200 mil más 300 mil 500 mil faltan 10 millones y medio de pesos que no aparecen por ningún lado no aparecen en este país yo no sé como que la gente son los ladrones más brutos del mundo entero casi todos los atracos que se han hecho en este país han sido detectados han sido atrapados sus principales cabecillas casi todos inmediatamente porque ellos siempre entran con la cara de perra con la cara en las cámaras en un paisito de 10 millones de habitantes después ellos salen después a jugar gallos yo a veces creo que eso es como que embuste creo que no cuadra porque nunca cuadra que los tipos salgan a hacer un atraco para que lo vean y después salen por la calle yo no entiendo como ladroncito dominicano hay un amigo le está dando usted no dando la tatén que vean películas por lo menos una película se ve como que los ladrones lleguen y la cosa yo tengo un amigo que lamentablemente pues cayó en una situación similar a la de este amigo lo arredaron una familia seria él tenía un negocio quebró en medio de la quiebra como que no quería adaptarse a su nuevo estatus al nuevo estatus porque eso le pasa a alguna gente a mí me ha pasado eso en los últimos 15 años como 10 veces como 10 veces que a veces estoy medio bien me va abajo pero la gente me ve un tiempo vea que ando hasta en carro de concho pero después me veo una jipeta porque hay que irse adaptando hay gente que no que si llegan a jipeta no quieren más al trabajo hay que ser flexible flexible yo una vez me recuerdo que andaba una guaguita de la lavandería mía porque la jipeta que tenía la día para comprar la lavandería que debía un dinero y me recuerdo yo que esa guaguita me le caía a la puerta a cada rato y yo tenía mi programa de televisión a las 12 entonces iba yo a Megavision recuerdo yo ensacado y después me montaba mi guaguita sin aire ahí llevándome aquí y me trajo porque ese era un momento pero que uno se adapta y entonces me hace adaptar hay personas que caen en esos ganchos porque no se adaptan a su situación económica se desesperan yo me recuerdo que yo era candidato a senador también en ese tiempo alcalde era en ese tiempo candidato a la alcaldía si entonces había reuniones que tenían que ir yo y mi guaguita allá porque yo dije no me voy a poner a inventar privado porque es que no puedo ahora y me recuerdo como ahora que en una tienda un taller de mofle que había detrás cogió fuego una guagua y se me quemó la guaguita junto se fue la guagua la guaguita y viene la gente marco que se está quemando la guaguita y yo déjela a verla a ver si salgo de ella a ver si salgo de ella porque algo tendré que inventarme después de esto eso es lo que pasa con alguna gente que cae en ese tipo de negocios verdad que se meten a eso porque comienzan a lujubrar como usted dice a pensar en que no pueden seguir en esa olla y hay momentos que es mejor pasarlo porque después vendrán medios tiempos mejores sin problema eso es verdad pero hay que adaptarse ahí está ese amigo mío que va ya como para 8 años en la cárcel recluido recluido ya se graduó incluso de abogado en la cárcel que bueno se va a pedir ahora a un medio libre a familia para que ya un hombre que está demostrando que puede que ha cambiado puede ser un ente que produce en la sociedad nunca había tenido ningún antecedente delictivo nunca ese muchacho no había caído preso ni por redada y lo metió un cuñado en eso una cosa y lo puso loco al muchacho pero ya nosotros esperamos yo mismo estaré allá verdad en su momento pues pidiendo que se le dé su oportunidad de salir con el medio libre dice el ministerio público que investiga las reales circunstancias de la muerte del presunto participante en el asalto a Vimenca apareció inmediatamente Luis Saliranzo se tiró inmediatamente a la policía a investigar buscando cámara no hay una mujer que le guste más una cámara pero entonces no hay que le guste más una cámara que Luis Saliranzo no investigando la cámara llegando porque le dio la gana investigando que Luis Saliranzo esa es una fiscal seria inoperante pero intachable a eso sí no de su seriedad no puedo hablar hija de un hombre Luis Saliranzo miembro del partido de la liberación leonelista como el que más esa mujer es tan verduga me refiero con su rectitud que yo lo admiro por eso pero bueno la constitución dice que Luis Saliranzo fue a investigar inmediatamente la fiscal histórica de Santiago mediante una nota de prensa la institución a cargo de la investigación informó que en el lugar del hecho se encontró un arma de fuego tipo pistola marca Col calibre 45 con un cargador de 30 cápsulas del mismo calibre 30 cápsulas de acuerdo a los datos preliminares se encuentra bajo investigación por el Ministerio Público y el Departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional la patrulla policial responsable de la custodia del vigilante privado Antonio Polonio Polonia Bueno el Ministerio Público de este Departamento Judicial informó que profundiza las investigaciones para determinar las reales circunstancias en que se produjo el hecho ayer domingo se recuerda que el asalto a la sucursal Vimenca se produjo hace una semana en esta demarcación y el hombre se dio un tiro porque se encontró en la guagua una pistola que estaba suelta y una semana después el hombre se dio un tiro me refiero además de eso otro atraco similar en la capital y comienzan a ponerse de moda los atracos en este país asalto a bancos ya asalto a bancos todo se pone de moda el del popular ese si no ha pasado nada ahí no se ha encontrado nadie todo si también si claro 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 hay un oficial muerto porque fueron como locos un hombre con un fusil el fusil dicen que fue traído a la república dominicana de este haití que pertenece a la policía haitiana y que hay dos haitianos involucrados también en ese caso los pro haitianos comenzaron en las redes sociales a acabar al ministerio público a la policía al relacionador público de la policía en la capital porque habló de que hay dos haitianos el fusil es de la policía haitiana no hay una banda es una banda en los mina en el maleconcito de los mina fue en ese barrio caliente en la capital se retiraron a una casa de una doña una doña a Grisper Medina no le gusta que digan eso que había una mujer involucrada o la involucraron y ella la dueña de la casa permitió que esos delincuentes pernotaran ahí un tiempecito porque la policía le estaba dando caza ¿entiende? entonces hay un oficial muerto hay tres oficiales heridos un mayor murió lamentablemente de la policía nacional le tiraron a matar el hombre disparó más de 60 proyectiles según los casquillos que se encontraron así que ya usted sabe le vamos a dar más detalles de ese caso luego de la pauta ayer era un policía amigo mío que me dijo andaba con una pistola de esa que usan los cargadores grandotes o sea el cargador y dijo el cuchacho modificado y tú andas con una metralla y dices no es que nos están tirando los policías entonces dice los policías estamos ahora empantados y usted vio ese video ahí en facebook había que le dieron hay un policía ahí yo le hago el colín y la cosa es así señores pobre policía ahí que estaba lavando su carro era en el frente vinieron y lo acribillaron pero yo creo que la policía cuando pasan cosas como estas reiterativas una detrás de otra ya se ponen activa ojalá ya sí es bueno que maten un par de policías no no a la policía no yo me refiero porque es la única forma de tu reactivar que maten un par de funcionarios de policías para que eso pueda abrir la verdad el deseo de ellos de enfrentar de trabajar que salga a matar delincuentes para que bueno para que controle la delincuencia dos o tres funcionarios y cosas de eso en vez de que sean los infelices del pueblo que mejor maten dos o tres de los ríos para que ellos eso es anarquía suya y un extremismo usted no se recuerda la vez de aquella joven que es una pena verdad que la atracando la quedó ciega y eso Vanessa que de una vez una reacción porque es una muchacha de la sociedad Vanessa la asesinaron la asesinaron por la dos me refiero el caso Francina Vanessa que eso en los barrios matan cada rato la policía un señor con una bocina en su vehículo escuchando música tranquilo fue la policía le recriminó bajar a la música le dio un par de pesos según testigos un par de pesos a la patrulla se fueron volvieron y llamaron se apersonaron allá llegaron cinco policías en un forcejeo se le pegó un tiro a un evangélico a un pastor evangélico en la cabeza que vamos a hacer con la policía la policía no sabe manejar situaciones no sabe manejar situaciones la policía nacional no están entrenados así ese allanamiento en la capital en los minas fueron con el pecho abierto no había un fiscal hablé anoche con dos coroneles amigos míos me dijeron me dijeron me dijeron se le abrió el apetito algunos coroneles y fueron a ver si pescaban ese dinerito que había suelto ahí el coronel que llega y encuentra el dinerito él es el que cuenta fueron tanto sin ministerio público y sin nadie vamos a tomar esta llamada antes de la pausa saludos buenas buenas diga dime déjeme decirle algo mi hermano la gente que acusa a la policía que se violenta con la marcha verde que quitan y rompen y le quitan eso no tienen eso infelice la culpa ellos reciben órdenes si eso es verdad reciben órdenes de interior y policía reciben orden de Monchi y Fadul así es directamente olvídense de todos los policías el coronel no tiene la culpa ni fulano ese orden de interior y policía de Monchi y Fadul que le molesta que hablen de corrupción por él y todos sus secuaces eso si es verdad ese sí son multimillonarios los gobiernos del PLD andaban en un lada a finales de los años 80 ¿cuál es? Monchi y Fadul recuerden que los Fadul han sido ricos no 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 tenían dinero pero multimillonarios como es Monchi oígame eso no eso llora ante la presencia del señor además es que los Fadul usted conoce a Doña Rosa ejerce la medicina es serio ese trabajador pero Monchi ¿qué es lo que ha hecho? ¿cuál es el negocio de Monchi? no le conoce ningún negocio eso es lo que le está diciendo ser miembro del comité político del PLD multimillonario se ha hecho se ha hecho compró una candidatura y luego compró una diputación para el hijo se ha hecho multimillonario tiene de todo y ese que le está mandando a dar galletas a los miembros de Marcha Verde aquí en Santiago que tienen un campamento instalado vamos a la pausa regresamos ahora los opinadores tirando a la cabeza diciendo lo que nadie más se atreve a decir pausa regresamos ahora cuando los muchachos